Música Pues es maravilloso, yo que de niña comé muchísimos árboles Me siento muy contenta porque es una emoción saber que vas a ir y quien sabe cual cartita vas a ir ahí Pero lo importante es que vas con los especiales, la consigues y cuando llegues a tu casa pues inmediatamente tratas de ganar este árbol tan maravilloso Música Música Tienen un periódico, la voz para que se adhieran al programa este, al evento este del árbol, que es el primer año y lo esperamos, estamos seguros que habrá más, luego dos años Así como estas son las actividades que son muy creativas para los niños y por favor los papás que se ayuden a sus hijos que quieren pasar los periódicos Música 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 Música